¿Qué es la esclavitud? Hay nociones muy erróneas sobre la esclavitud. La verdad sea dicha, los españoles tenían más que un sistema esclavista, tenían un sistema de servidumbre. Y esencialmente los esclavos que recibieron en América se recibieron más por tratados internacionales después de la guerra con distintos países, con Holanda, con Francia, con otros países. Los españoles nunca comercializaron con esclavos ni los cazaron en África. Fueron los portugueses, los holandeses y los ingleses los que esencialmente cazaron esclavos y los traían a las provincias españolas de América para vendérselos a los españoles y los españoles los recibían casi como un acto de caridad y cumpliendo los tratados internacionales que habían suscrito. El trato de los indígenas fue un trato proteccionista. La corona de Castilla y el Consejo de Indias evidentemente protegía en los resguardos de los indígenas y los protegía de la avaricia de los blancos. Y fíjese usted si no es cierto que el primer decreto de la República en la emancipación de 1810, el primer decreto que salió fue quitarle las tierras a los indígenas porque a partir de ese momento según la casta criolla blanca pues los indígenas eran iguales a los blancos y entonces como eran iguales no tenían por qué tener privilegios. Y resulta que las tierras de los indígenas salieron a remate y la compraron los blancos evidentemente en detrimento de las finanzas y de la protección de vida a los indios. Se empobrecieron, les entregaron las peores tierras y desde entonces pues los indios no levantan cabeza. La Inquisición Española es otro de esos mitos porque la Inquisición Protestante fue mucho más sangrienta y mucho más cruel que la Española. Mire, en 300 años de presencia española en América no hubo sino 122 condenados por la Inquisición. Pero déjeme decirle una cosa, a los indios que eran paganos esencialmente la Inquisición no los tocaba. La Inquisición esencialmente funcionaba contra los blancos. Muchos delincuentes blancos, digamos, cometían herejías para que la Inquisición los juzgara porque las leyes de la Inquisición eran mucho más blandas que las leyes penales civiles. De tal manera que en Cartagena, por ejemplo, en el Palacio de la Inquisición no hubo sino 5 condenados en 300 años. Es que eso es muy poco. En cambio, por ejemplo, en Alemania, en 10 años de Inquisición Protestante asesinaron más de 10.000 personas. O sea que si uno compara la Inquisición Católica con la Inquisición Protestante, pues es un paseo esencialmente la Inquisición Católica. Pero tiene la mala fama por la leyenda negra que se atrevió en torno a España. Y uno de los mitos que se han tejido es que a los criollos los españoles les negaban todos los altos cargos públicos. Eso es una falsedad tan grande como una catedral porque fíjese usted que el presidente de Panamá era criollo. Los criollos ocupaban los más altos cargos públicos y déjeme decirle una cosa. La prueba de que no había ninguna discriminación es que un colombiano fue virtual rey de España. Fue presidente de la tercera regencia española, publicó la Constitución de Cádiz, sancionó la Constitución de Cádiz, don Joaquín de Mosquera y Figueroa, nacido en Popayán. Luego eso desvirtúa que hubiese cualquier discriminación contra los criollos en esa materia. Antonio Nariño lo metieron a la cárcel no por la publicación de los derechos del hombre porque solo se conservaron dos ejemplares porque él quemó 198 ejemplares y conservó dos. Uno que le dio a su amigo Cabal y otro que conservó él. A él lo condenaron a 10 años de prisión por robarse los diezmos de la iglesia. Acá hay otras falsedades. Los españoles no condenaron a muerte a Galán. Eso fue una condena de los criollos dictada y redactada por criollos. Miguel Antonio Pei fue el que redactó la sentencia de muerte, que era criollo, contra Antonio Galán. Es más, se levantó un ejército privado para darle captura y entregarlo a las autoridades. Y ese ejército privado, que era un ejército paramilitar, quizás el único que hemos... o el primero que conocimos en la historia, ese ejército paramilitar capturó a Antonio Galán y finalmente fue condenado por los criollos. Gracias. 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 Gracias.